Muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy estamos reunidos por intervención de la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Educación y en específico del Departamento de Pedagogía y por intervención también de la Universidad de San Buenaventura, concretamente la Facultad de Educación y en particular los posgrados de Ciencias de la Educación, tanto de maestría como doctorado de la universidad. Digamos estas dos instituciones son las que están gestionando lo que se ha denominado la Misión de Sabios Colombia 2019 a debate. Hemos venido realizando una serie de encuentros que tienen por propósito reflexionar críticamente y lo que aparece, ha venido apareciendo desde finales del año pasado con la denominación Misión de Sabios. El día de hoy nos acompañan tres personas que tienen un amplio conocimiento de la educación, han estado vinculados de distintas formas y a distintos procesos. Nos acompaña, por ejemplo, la profesora Claudia María Rodríguez Castrillón. La profesora Claudia es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y además es profesional de transformación curricular de la Secretaría de Educación de Educación de Medellín, muy vinculada, como ustedes podrán deducir, a MOBA. También nos acompaña el profesor Diego Alejandro Muñoz Gaviria. El profesor Diego Alejandro Muñoz es doctor en filosofía y es uno de los profesores que ha tenido a cargo la creación del doctorado en pedagogía de la Universidad Católica de Oriente. Y también nos acompaña el profesor Rubén Gómez Lorduy. Él es docente de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño y también es secretario de asuntos pedagógicos de ASDEM. El trabajo para el día de hoy consiste en tanto la profesora Claudia como los profesores Rubén y Diego nos van a compartir en cinco o seis minutos como su propia lectura de la misión de sabios, de lo que podríamos llamar el proyecto de la misión de sabios. Posteriormente vamos a dar paso a unas preguntas que previamente se habían planteado a los invitados el día de hoy. Vale aclarar que estamos en un momento coyuntural en términos de educación. No voy a decir que en crisis porque como dijo la profesora Diana Melissa Paredes en un encuentro pasado, hablar de educación en crisis es redundar porque la educación siempre está en crisis. Una condición de la educación es la crisis y de hecho hablar del ser humano como ser perfectible o como ser formable quiere alude necesariamente a su condición crítica. Entonces no voy a decir que estamos en una situación de crisis pero si estamos en un momento coyuntural por muchas cosas. Por un lado por un lado a la misión de sabios y la propuesta que viene en esta misión a propósito de la transformación hacia una sociedad del conocimiento justo lo que los sabios consideran una sociedad del conocimiento un proyecto que a mi juicio pues habla de la necesidad de que las políticas se hagan de abajo hacia arriba pero en realidad lo que encontramos es que las políticas que están proponiendo los sabios pues más bien circulan de arriba hacia abajo pues más bien no como debería ser sino como siempre se hace al mismo tiempo hay unos enunciados muy particulares en esta misión de sabios que por ejemplo nos habla del maestro como como un sujeto descontextualizado de la ciencia del saber de la ciencia del contexto y de la cultura y bueno uno dice si el maestro está desconectado de la ciencia de la cultura y del contexto pues uno se pregunta con qué se conecta el maestro porque resulta extraña una aseveración de ese tamaño lo cual no quiere decir que no hayan cuestiones que revisar con respecto a la formación del maestro pero operando como operando como un hegeliano yo diría que la toda negación tiene que ser una negación determinada en una negación absoluta y lo que acontece con la lectura que hacen de los maestros desde la misión de sabios es que básicamente los maestros no hemos hecho nada o no hacemos nada pues seguidamente una serie de propuestas singulares como por ejemplo la formación ciudadana y la formación socio afectiva mostrando la formación ciudadana y la formación socio afectiva como como dos grandes déficit que hay en la educación en colombia y mostrando como si antes en materia pedagógica y en materia educativa nadie se hubiera planteado la necesidad de pensar lo que significan las emociones y los afectos en la educación y lo que significa también un proyecto de formación ciudadana también resulta extraño que una misión de sabios señale que la orientación económica del país ha sido una orientación extractivista y que eso ya establece un cierto tipo de relación con la naturaleza pero que al mismo tiempo esa esa lectura que hacen del extractivismo en colombia se dé de la mano de una economía naranja que los sabios representan y que paradójicamente no cuestionan el modelo económico a mí me resulta particularmente singular que se hable de de se señale de la orientación extractivista del país pero no se toque el modelo económico como si pudiera como si por un lado pudiese cuestionarse esa orientación explotadora de la naturaleza que ha primado en el país y dejar intacto la reflexión sobre el modelo económico eso es coyuntural cierto yo sé que de aquí van van a salir cosas y lo que estamos realmente haciendo con estos debates y con estas discusiones es hacer el trabajo que probablemente no hicieron los sabios y era aplicar lo que ellos mismos decían que la política pública debe surgir de abajo es hacia arriba no de arriba hacia abajo nosotros estamos haciendo el trabajo desde abajo no sé hemos tenido siete o ocho conversatorios donde hemos invitado tenido invitados que pertenecen a los gremios que pertenecen que ejercen como decanos que ejercen como investigadores que ejercen como docentes que vienen de los movimientos sociales y bueno esta es la oportunidad para continuar con este debate y oír otras perspectivas desde otros lugares sobre insisto lo que nos convoca el día de hoy la misión de sabios a debate yo le voy a pedir en este momento entonces al profesor Diego Alejandro Muñoz que inicie con sus cinco minutos de intervención posteriormente le damos la palabra a la profesora Claudia María y finalmente al profesor Rubén en este momento estamos transmitiendo por el canal de youtube de la universidad de San Buenaventura en el chat nos pueden dejar sus preguntas yo voy a estar atento para para transmitirlas introducirlas dentro de la discusión además está decir que muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación y esperemos que el día de hoy salga en cuestiones muy productivas para continuar la reflexión ya iniciada adelante del profesor Diego Alejandro bueno primero muy buenas tardes a todas y todos agradecer por la invitación creo que propio de lo que debe ser la dinámica académica en cualquier lugar y en cualquier momento histórico el debate es lo que la constituye cierto entonces agradecer a la universidad de San Buenaventura la universidad de Antioquia la posibilidad de convocarnos para conversar un poco sobre esto digamos yo partiría de una sospecha que creo que es lo que concita también el mundo de la academia y esa sospecha es con respecto a la pertinencia de hablar de misiones de sabios cierto creo que por ahí como bien lo ha expresado en diferentes lugares el profesor Juan Felipe Garcés creo que por ahí debe despertarse la sospecha es decir qué es una misión claramente en el informe se deja claro que es una misión la misión es una consultoría sí y lo segundo es cuál es la función de un sabio cierto y digamos sospechando de los sabios que se consideran sabios y hacen misiones pues de ahí podemos empezar a desplegar una una fuerte crítica no sólo al informe del 2019 también al del 94 y al del 91 entonces para iniciar una cuando este tipo de consultorías se elaboran hay que preguntarse quién es el que llama a la consultoría o sea quién quiere una tarea quién está necesitando que se haga un ejercicio que pase por una aparente legitimación académica pero que en última sea la tarea que se encomienda y creo que la tarea clara es del actual gobierno en términos de una justificación de la articulación del país con la OCDE es decir hay un informe allí hay una consultoría que quiere legitimar una decisión política que ha estado en discusión en el país pero que no es esa discusión la postura hegemónica la postura hegemónica es de quienes decidieron y articulan a diferentes sectores en este caso utilizo una expresión de marx a la callos doctos para que legitimen entre comillas académicamente la decisión de entrar a la OCDE y digamos eso no es un problema yo creo que todos hoy podemos comprender que nada lo que produce el humano menos el conocimiento es neutral todo esto tiene unos intereses el problema que si empieza a aparecer en mi lectura a esta consultoría es que hay una suerte de colonización de palabras no diré conceptos porque ya sabemos lo que implica un concepto un concepto implica una arquitectura aquí no hay arquitectura pero si hay un robo de palabras un robo de palabras que vienen del mundo de la teoría crítica el mismo concepto de crítica masa crítica está por todos lados el mismo concepto de cambio cambio está por todos lados los mismos conceptos de libertad de autonomía y son palabras que se retoman cierto se basean de contenido se utilizan estratégicamente y se ponen a rendir en un campo semántico que no es el campo de origen de estos conceptos es decir la misión la consultoría elaborada por estos personajes no es en perspectiva crítica no es en una perspectiva histórica es evidentemente en una perspectiva empírico analítica que tiene una razón de ser en la producción de ciencia y que como interés técnico también tiene una razón de ser en una sociedad que hoy claramente podemos seguir afirmando es una sociedad capitalista entonces lo primero que sea de paso decirlo esta consultoría está al servicio de la defensa bajo expresiones bastante peligrosas como la cuarta revolución industrial o expresiones como una globalización en sentido flexible que en últimas son eufemismos y sabemos que con los eufemismos hay que hay que atacarlos abiertamente claramente lo que es es una consultoría que defiende la nueva configuración del sistema mundo capitalista la OCDE es eso el banco mundial otro de los llamados a la mesa citado abiertamente en el informe es otra de las fuerzas que legitiman esta concepción ideológica pero en el desarrollo del informe entonces hay primero como lo podríamos asumir desde cualquier perspectiva y es que como no hay neutralidad hay un proyecto de sociedad pues claramente el proyecto de sociedad de la sociedad que acabamos de nominar como una sociedad capitalista en un estado digamos bastante extremo de su desarrollo los economistas le han llamado a su neoliberalismo algunos han hablado de un capitalismo flexible o un capitalismo chumpeteriano a mí me interesa más la categoría de sistema mundo porque me parece que como sistema mundo el capitalismo muestra que sólo puede existir hoy ampliando sus tentáculos a todos los lugares del mundo colombiano es la excepción y nuestra vida cotidiana tampoco es el álamo para defendernos de hecho segundo de esa concepción de sociedad evidentemente se desprende una concepción de ser humano concepción antropológica que ustedes encuentran en el informe bajo conceptos como competencias blandas habilidades blandas pues yo creo que lo blando en últimas se termina convirtiendo en lo que es manejable manipulable cierto conducido si no hay firmeza y creo que es muy conveniente para este tipo de sociedad pues que antropológicamente nos pensemos como sujetos maleables absolutamente manejos además de eso pues aparece una concepción del ser humano bajo la perspectiva de la competitividad claro que sí evidentemente bajo el discurso digamos de esta antropología capitalista burguesa es muy importante que uno se asuma en clave competitiva y que en ese sentido esté dispuesto a ganar o dispuesto a perder y ese es el tipo de relaciones de competitividad que establecen sociedades como las que hoy habitamos y claro aunque hay una confusión constante con conceptos como el concepto de cultura como el concepto de contexto como el concepto de sociedad pues abiertamente aunque se utilicen allí en la único en el único escenario donde se muestra la realización antropológica de este sujeto es en el escenario del mercado por eso las universidades tienen que perder su autonomía para hacer más ganarse la confianza del sector empresarial ganarse la confianza de las dinámicas de explotación actuales y de allí pues también la pregunta de los maestros cuál es su función y los maestros y las maestras pues también tienen que ganarse la confianza del sector productivo eso creo que es muy importante que lo analicemos y además de una concepción antropológica hay un derivado en términos de una concepción educativa si hay una idea de educación la idea de educación es la peor de las ideas de educación que ha sido discutida por todos los pedagogos y pedagogas al menos desde el siglo 19 y es creer que el concepto de educación es adaptación a las circunstancias actuales eso no es educación la educación desde el proyecto que incluso se cita para quienes tenemos algún tipo de formación filosófica absolutamente digamos no aceptable como se cita la idea de una ilustración allí la pedagogía ilustrada por ejemplo hace suya una concepción